Buen día, buen día. Para todas, todos, todes. Son de esos días que cuesta decir buen día, pero uno no puede poner la situación personal, no puede mirar el individuo por encima del todo. En los próximos días vamos a tener 10.000 infectados por día. Una catástrofe en nuestra patria que se paga con contagiados, con convalescentes, con muertos. Entonces, cuando uno mira a semejante panorama, ¿qué derecho tiene uno a pensar en uno? Primero la patria, primero el pueblo. Eso me enseñaron mis viejos de pibito. Y eso vamos a intentar practicar siempre. Ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pidió ante un recurso en queja que había realizado mi abogado defensor, el compañero Adrián Albor. Hace tres días, Claudio Zabodia, un periodista de Clarín, decía que iban a salir a partir de ahora fallos adversos para dirigentes kirchneristas. Las 72 horas después, el primer fallo adverso es contra Luis de Lía. O sea, Clarín, a confesión de parte de relevo de prueba, ya sabía cuál iba a ser contenido del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la justicia de la Argentina la maneja Mañeto. Rosencrantz es un tipo de Mañeto, por eso es el presidente de la Corte. Y por eso Claudio Zabodia, tres días antes del fallo, sabía perfectamente lo que iban a determinar. Se cagaron en la tapa del piano de la historia. Les importó un carajo lo que pasó esa noche en la boca. Les importó nada la sagrada memoria de Martín Cisneros, un dirigente social, cuya vida fue cegada por un dealer de la droga que trabajaba para la Comisaría 24. Hoy el dealer de la droga, Juan Carlos Duarte, está libre. Y yo, que encabecé la protesta, estoy preso. Primero, en esa farsa de juicio que tuve, me imputaron de ocho delitos y me inhabilitaron por ocho años a ejercer cargos públicos. Y, claro, después fui a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de los Ocho Delitos me sacó siete. Y me sacó la inhabilitación. Y me dejó un solo delito, incitación a cometer delitos, que teóricamente una frase que yo habría utilizado según un policía federal, ahora policía metropolitano, en la esquina de la comisaría. O sea, que por delitos cometidos adentro de la comisaría, ninguno. Me condenaron mediáticamente. Y ahora, para condenarme judicialmente, utiliza una incutación falsa realizada en la esquina de la comisaría. Claro, yo soy un no fácil, no soy empresario, soy negro, no estoy acusado de corrupción. Estoy acusado de luchador social, de haber encabezado una protesta. Y la condena, ojo, eh, le digo a todos los sectores sindicales y sociales, no es a Luis de Alía, la condena es a la protesta social. Van a iniciar aún una campaña para volverme a llevar al penal, no me importa. Ayer se cumplieron cinco años de mi operación del corazón, tengo tres bypass, soy diabético, vengo de tener coronavirus, voy a tener secuelas por 30 días. Les importa una mierda, nada, nada. Le mandaron un mensaje a Alberto, le mandaron un mensaje a Cristina. Pero quiero decirles a los que me están escuchando, que el cable 1222 de Wikileaks, y quiero que esto les martirle la conciencia, el cable 1222 de Wikileaks, en el punto 4C, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le informa al Departamento de Estado en Washington, que le pidió a Mauricio Macri mi detención. Así es. Una afrenta. Se calaron en la soberanía judicial argentina. Esto me lo pasó el propio Julian Assange, este cable. El capítulo argentino Wikileaks son sincomunicables, del cual se ocupó bastante en Argentlix el compañero Mario O'Donnell. Gracias a él también me enteré un poco de todas estas barbaridades. Y atrás de todo está Edward Prado, el embajador de los Estados Unidos, a quien lo señalo con este dedo, vos, hijo de puta gringo de mierda, estás atrás de todo el senado. Ahí está, Rafa, dijo a que quien lo quiere, a la gente, al senado norteamericano, que venía a la Argentina a intervenir en el Poder Judicial. Se juntan la oligarquía y el imperio, los oligarcas y los buitres. No tengo defensa. Si yo hubiese sido un acabalado empresario, seguro que ya estaría afuera. O si fuera blanco. O si fuera... La justicia argentina está en manos del aristocracia oligarca corporal. El Poder de la República, el Poder Judicial, no es sometido a ningún control popular. Son vitalicios los cargos, no pagan impuestos. Y para ser miembro del Consejo de la Magistratura, tiene que ser abogado. Si sos comerciante, médico, ama de casa, profesor, obrero, estudiante, no podés ser miembro de la Magistratura. No podés. Espero que la reforma de Alberto avance, avance, verdad. Y quiero dejarles a todos bien claro una preocupación que llevo en el fondo de mi alma. Van por Cristina. Seis juicios orales tienen que enfrentar Cristina. Armados por la mesa judicial del PRO Cambiemos. La misma mesa que en el día de ayer fue protegida por una cámara de apelaciones que dejó sin efecto que la jueza Servini de Cubría pudiera investigar el celular de Mauricio Macri, que además se fugó de la Argentina. Lo sacaron del país, negaron esta medida central, esencial, para probar que la mesa judicial del PRO Cambiemos existe y la dirigía a este mal parido que tuvimos de presidente. Bueno, yo soy mal hablado, soy incorrecto, no soy moderado, nunca lo voy a hacer. Como no eran moderados Eva Perón y Echedevara, lo abrevo en esas aguas de la política y de la historia. Ojalá que podamos avanzar. Ojalá que esto no termine impactando sobre la cabeza de Cristina. me dolió que muchos se callaran la boca y miraran para otro lado. Otros que se dicen compañeros. La noche que Néstor Kirchner me llamó por teléfono para decirme, Luis, esto es un golpe. Un golpe contra el gobierno de Cristina que tenía tres meses y medio. Esto es un golpe, hay que pararlo. El golpe agrobarca. No dudé un minuto. Junqué los compañeros que tenía doscientos, trescientos y salimos a la calle. Salimos a la calle a parar el golpe. Por ese golpe me condenaron a cuatro días de prisión en suspenso y es lo que usan hoy para decir que la causa no prescribió. Yo no tengo ninguna duda que si Néstor Kirchner viviera me hubiese ido a ver a la cárcel, me hubiese llamado por teléfono, me hubiese acompañado. No tengo dudas. Me duele el silencio, la indiferencia de algunos que se dicen compañeros y hasta ahora miran para otro lado. Y por otro lado agradezco la solidaridad enorme, enorme del pueblo argentino que ayer transformó este rechazo en trade topic nacional al tope de todas las redes. Un abrazo y un cariño enorme a los dirigentes sociales y políticos de todos los sectores. Ahora, a aquellos que ellos saben perfectamente quiénes son, que prefirieron hacer silencio y mirar para otro lado, los estoy mirando a los ojos. Y ojalá que no sólo mi mirada sino la de Néstor Kirchner desde el cielo los esté atravesando de lado a lado. hoy es San Cayetano. De pibito iba con mi viejo y mi viejita a hacer la cola para que pedí que nos dé pan y trabajo. El pan y trabajo que nos falta hoy a millones de argentinos. El pan y el trabajo que no lo tiene que dar San Cayetano lo tienen que dar las élites que se tendrían que hacer cargo en nuestros países y a lo único que escuchan es su podrido y asqueroso interés personal. Un abrazo grande para todos los quiero mucho. que no lo tiene que no lo tiene que no lo tiene que hacer.